El coordinador del programa me ha asignado el reto de hacer un REDA. ¿Qué voy a hacer? Le preguntaría a Joana, que ya ha hecho uno. Joana, hola. ¿Sabes qué es un REDA? Hola, profe. Un REDA es un tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital y se dispone en una infraestructura de red pública, como Internet, bajo un licenciamiento de acceso abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y o personalización. ¿Acceso abierto? Ah, es gratuito. Lo abierto tiene que ver con la posibilidad de que los usuarios tengan el acceso al código puente del software y de que de igual manera pueda ser estudiado y modificado sin ninguna restricción en el uso del mismo, para poder redistribuirlo, siempre y cuando sea bajo los términos y condiciones de la licencia con la cual haya sido diseñado el recurso. Pero también puede existir REDA cerrados. Así es, profe. El Ministerio de Educación Nacional en Colombia ha determinado una clasificación de los REDA en cuanto a su uso y acceso. Ahora todo es más claro. Podré diseñar recursos educativos digitales abiertos que permitan su uso, modificación y distribución para que sean empleados por mis colegas para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así es, profe. Por eso, al planificar y diseñar un REDA, se deben garantizar que sean accesibles, adaptables, modulares, entre otros aspectos. Luego te compartiré un documento para que puedas estudiar estas cualidades con más detenimiento. Gracias, Giovanna, por tu ayuda. Ahora que me has explicado, estudiaré más porque estoy muy animado en hacer un REDA. Claro, profe. Cuente conmigo. Aquí te presento una infografía para que puedas prepararte para la planificación de tu primer recurso. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!